Los nueve casos positivos de la variante Delta en el país se pone especial atención a viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay. Hasta el momento no se han confirmado casos en Argentina en personas sin antecedentes de viajes. Especialistas recomiendan un relajamiento de las restricciones, pero de manera gradual, mientras avanza la vacunación. Ya pasó el fin de largo y los principales puntos turísticos transitan la primera semana. En los Valles Serranos se muestra el 50% de afluencia en comparación con años normales, prepandémicos. Pero la ciudad de Córdoba también abre sus atracciones para brindar espacio a los visitantes, con su patrimonio monumental, las supermanzanas y los parques. Ante el ataque de un perro a un vecino de barrio Yapeyú, los autores de la Ley de Animales Peligrosos piden activar el control social para exigir que se cumpla la normativa. La ley se tiene que aplicar y el principal interesado tiene que ser el ciudadano en hacer valer esta ley, que realmente lo que pretende es evitar daños. Incluso en algunos casos salvar vidas, como ha sucedido lamentablemente en todos estos años que se han cronicado fallecimientos, sobre todo de niños, por ataques de estos tipos. Cuba vive horas con supercontroles policiales y sin internet móvil en toda la isla. La Habana amaneció fuertemente custodiada. Las marchas antigubernamentales completamente inusuales dejaron detenciones, saqueos de tiendas y patrullas de policías dañadas. Aumenta la presión desde el exilio en Miami, mientras Estados Unidos mantiene su bloqueo. La Gloria perdía 1 a 0 ante Villa Dálmina en Campana, pero mejoró con el ingreso del volante Damián Arce, que empató de penal y envió el centro para el 2 a 1 de Landa. Fue una victoria clave para los muchachos de Alta Córdoba. Aún no ha ingresado la variante Delta acá en Córdoba. Estamos con una vigilancia activa e intensa de estudio del 100% de las personas que ingresan del extranjero, sumado a la misma estrategia que tiene el Ministerio de Salud de Nación. Y como todos sabemos, la variante Delta va a terminar ingresando en nuestro país y en nuestra provincia. Lo que se intenta es dilatar lo que más se pueda al ingreso, justamente para seguir avanzando en la estrategia de vacunación. El país lo sabe, la variante Delta está ahí golpeando las puertas y por eso se toman diferentes acciones. Mientras en Córdoba todavía no circula, tal como informan las autoridades, hay, por supuesto, una expectativa por saber qué efectos pudo haber causado el día del festejo de la Copa América. Lo sabremos la semana que viene, pero también sobre las próximas reuniones que pueden avecinarse por el Día del Amigo, 20 de julio, Día del Amigo. Otro problema en puerta en este segundo semestre de combate contra el coronavirus. Mientras tanto, se convoca a los mayores de 50 sin turno para la primera dosis. Esa ha sido la novedad de hoy en Córdoba. Se han aplicado hasta la fecha 2.114.471 vacunas. ¿Es suficiente? Los especialistas dicen que si sigue este ritmo, de a poco habrá que ir aflojando las restricciones con muchísima precaución y gradualmente para evitar nuevos picos de contagio. Una joven aquí en Córdoba denuncia presunto caso de abuso policial. Denuncia que fue golpeada por un policía, según Jessica Bruza, tras un control. Ella afirma que le ejercieron violencia tras haberse negado a firmar un acta. Esto ocurrió el sábado pasado, aproximadamente a las 23.20 de la noche. Y Jessica contó que viajaba con su hermana y una amiga en su motocicleta. Cuando un control policial la detiene entre las calles Santana y Espora, los agentes procedieron a pedir la documentación y los papeles del vehículo en el que se trasladaba. Dijo Jessica, yo no tenía la documentación conmigo y por eso proceden a secuestrarme la moto. Agregó que la hicieron subir al móvil, que la esposaron diciéndole que estaba la moto como secuestrada. Denuncia que vamos a contarle en detalles en un ratito nada más aquí en la Crónica de Mediodía.